Víctor Caballero Durán, candidato del PRI en la Alcaldía de Mérida, presentó un proyecto para el rescate de al menos cuatro parques de la capital yucateca y la modernización de zoológicos y parques ecológicos ubicados dentro de la ciudad. En conferencia de prensa en el Acuaparque de Bergel, el aspirante dijo que es importante fortalecer a la familia y reforzar las tradiciones y valores, brindando espacios gratuitos para la recreación. Porque la dinámica actual y la tecnología han provocado que la comunicación entre personas y los valores se vayan deteriorando. Y a eso debemos de sumarle que no existen en la ciudad espacios suficientes y de calidad que propicien la convivencia familiar. Por ello, vamos a recuperar y mejorar los espacios públicos para que las familias puedan convivir, divertirse, conocer a sus vecinos y de esta manera podamos fortalecer nuestro tejido social. El Parque Zoológico de Mulsay se adecuará como un espacio de recreación familiar y jardín botánico. Se promoverá la acreditación del Parque Zoológico del Centenario Yanimaya y se reactivará la hacienda Sollasche. Proponemos rediseñar espacios y convertirlos en grandes parques temáticos. Espacios que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, pero que por sus condiciones no son aprovechados como debe de ser. Me refiero a el Parque Hundido de Brisas, el Parque Ecológico de Poniente, el Parque Hundido del Sur y el Acuaparque de Vergel. Caballero Durán informó que solo en el rescate del Acuaparque de Vergel se invertirían cerca de 20 millones de pesos, pero indicó que lo primero será sacar a este espacio de la situación legal que atraviesa, pues el comodato que se tenía con el Ayuntamiento de Mérida venció desde el año 2012 y corre riesgo de perderse. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.